Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers. Y bueno, con eso empezamos el podcast de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el tema de hoy va a ser ciberseguridad nacional e internacional. Entonces, vamos a hablar de qué tipo de seguridad se tiene que tomar en cuenta cuando eres una agencia o organización gubernamental, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con agencia o organización gubernamental? Nos referimos a cualquier, pues, organización o grupo que esté subsidiado, promovido, respaldado, o que tenga un efecto muy importante en la economía nacional de un país o local de algún gobierno de algún país, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser esto? Puede ser una agencia de seguridad nacional, puede ser algo como alguna comisión de electricidad o de algo, ¿verdad? Ya sabemos que hay comisiones para todo en casi todos los países. Hay comisiones de economía, comisiones de cultura, comisiones de educación, de energía, de muchas cosas, ¿no? Este, y, finalmente, cualquier, pues, falla en esta seguridad de la información, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Vamos a empezar con el caso Stuxnet. ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿Alguno de ustedes no? Bueno, aquí tenemos al experto en relaciones internacionales, Cristóbal Cárdenas. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué pasó aquí y cuándo pasó? Sí, por supuesto que sí, Pablo. Primero que nada, un saludo a todos. Mucho gusto. Yo soy Cristóbal. Este, el caso Stuxnet muy particularmente nace por el hecho de que Irán, como país, estaba buscando adquirir armas nucleares. Esto es muy importante, obviamente, porque todos sabemos que las armas nucleares no son cualquier riflito, no son una pistola. Es un tema ya un poquito con más gravedad y profundidad a nivel internacional. Digamos que Irán, siendo el país que es, no es muy amiguito de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra, de ciertas potencias occidentales, europeas y norteamericanas, que, pues, obviamente no están de acuerdo con Irán teniendo armas nucleares. Entonces, ¿qué pasó? Se desarrolla un virus, un gusano. Este, creo que el originario que desarrolló esto fue Israel en conjunto con la NSA americana y desarrollaron un virus que muy particularmente estaba buscando atacar a las centrífugas iraníes. Entonces, ¿qué son las centrífugas? Las centrífugas son, básicamente, un aparato industrial grande que ayuda en el proceso químico del refinado del uranio para hacerlo enriquecido para armas nucleares. Entonces, sin centrífugas no puedes generar el uranio que te da el arma nuclear. Este virus lo que hace es, se inmiscuye en aparatos Siemens y atacaba los controles lógicos de aparatos Siemens. Entonces, digamos, los desbalanceaba, hacía que el aparato te presentara información no verídica de lo que estaba pasando, errónea, y hacía que, básicamente, cualquier aparato Siemens, específicamente centrífugas, pues dejaran de funcionar. Tengo entendido que a lo que llevó con Irán fue que infectó a un quinto de las centrífugas nacionales, que eran como 200 mil aparatos diferentes. No necesariamente los 200 mil eran centrífugas, pero el virus se encontró en 200 mil aparatos. Y aquí tenemos un par de repercusiones. Uno, el hecho de que vimos un ataque muy indirecto de Estados Unidos y de Israel a Irán para prevenir de que tenga armas nucleares. Y dos, el gusano, como ustedes saben, un gusano es un virus que se replica muy fácilmente en muchos aparatos. Se encontró en aparatos alrededor del mundo, no necesariamente nomás en los iraníes. Es más, se tiene entendido que esto fue parte de la estrategia. No se mandó a infectar directamente a los aparatos iraníes, sino se libró al mundo y solito el gusano iba buscando hasta que cedió con los aparatos iraníes. Entonces, tengo entendido que varias naciones europeas detectaron Stuxnet en sus aparatos, varias naciones asiáticas, pero al final de cuentas se cumplió el objetivo de que Stuxnet, digamos, desbalanceó las centrífugas y atrasó el programa nuclear iraní. Esto pasó entre el 2007 y el 2010 aproximadamente. Sí, ahora, nos gusta hablar de este tema porque este, si bien no es el primer caso, es uno de los casos más grandes en donde ya se toma la ciberseguridad, o sea, la seguridad informática, más que seguridad física, más que agarrar un arma. Aquí se ve como un país toma la información digital, como por ejemplo, el control de estas, ¿cómo se llaman? ¿Centrífugas? Centrífugas, así es. Perdón. De estas centrífugas en infraestructura de un gobierno, como un acto de guerra. Sí, entonces, aunque bien, ¿no se declaró una guerra por esto, verdad, Cristóbal? No, no, de hecho han sido muy cautelosos Irán y Estados Unidos se odian, muy particularmente, pero no han declarado una guerra abierta, por ser. Sí, pero esto técnicamente es un acto de guerra, ¿no? Es una agresión. Aquí el tema que tenemos, y creo que tú ahorita puedes ahondar en esto, Pablo y Rodrigo también, es que es extremadamente difícil el tema de atribución en el ciberespacio. ¿A qué me refiero con atribución? ¿Quién fue el culpable final? Cuando tenemos un acto de guerra físico, como un bombardeo, una invasión, un homicidio, algo tan sencillo como un homicidio, normalmente hay mucha evidencia que nos da rastro al responsable. Tienes a soldados muertos, tienes casquillos de bala, tienes fragmentos del misil, pero en el ciberespacio, la verdad es que nuestras capacidades de análisis forense siguen siendo muy limitadas, especialmente si estás hablando de armas de este tallo donde se desarrolló el ANSA y el Israel, entonces fue un ataque extremadamente indirecto. Se puede considerar un acto de guerra, si lo quieres interpretar así, si hay de dónde, pero es muy difícil poner en la línea exacta donde aquí dice que fue Estados Unidos e Israel, ¿sabes? Además, incluso creo que por el tiempo, o sea, el tiempo en donde fue StockNet, todavía no teníamos ni siquiera los controles que tenemos ahora. O sea, esto fue hace casi 10 años o algo así. Entonces, o sea, entonces, si ahorita todavía no tenemos estas capacidades como para poder de verdad encontrar y poder atribuir, como dice Cristóbal, a quién, o no tan fácil, quién fue el autor de este tipo de ataques, pues hace 10 años un poquito menos. Entonces, pues sí, es como también una de las partes. Sí, a eso iba mi punto, que en ese tiempo esto era como que el primer acto de guerra, pero no un acto de guerra, porque tenían la ventaja de esta dificultad que es la atribución. Esto no ha cambiado tanto en los últimos años, ¿no? O sea, ya hemos visto países como Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, hemos visto de Rusia, del Black Army de China, incluso hemos visto ataques patrocinados por gobiernos como Corea del Norte, que hacen actos agresivos, pero que no se pueden considerar actos de guerra por el tema de la atribución. Entonces, estaba padre iniciar con este caso, porque entra la primera prueba, o lo primero que podemos aprender, es que, aunque la seguridad de la información es un vector para ser un acto de guerra, no necesariamente tiene las consecuencias de un acto de guerra. Entonces, es todavía más peligroso. Sí, es más, a mí me encantaría preguntarle su opinión a nuestro querido señor abogado, Roberto Garza, te veo muy calladito, estimado. ¿Qué opinas tú acerca de esto de atribuciones y ataques directos, indirectos y demás? ¿Cómo funciona de forma legal, Rigo? O sea, porque algo que hemos recibido como muchas preguntas, tipo, no en el podcast porque es el primer episodio, pero en general, en los webinars y cosas de ese estilo, este tema de la atribución sí es como siempre una cosita que sale, y entonces nos dicen, oye, es que, ¿cómo puedo proceder de forma legal a alguien que me hackeó? O sea, primero que nada, ¿cómo sabes que alguien te hackeó y qué se hace? Pues mira, callado porque estás esperando el momento para entrar, yo creo que este es el momento correcto de entrada. Las declaraciones de guerra, la guerra cibernética, para llamarle guerra, primero tendríamos que hablar formalmente de una guerra, y para que una guerra sea guerra necesita haber un documento escrito e impreso, firmado, dirigido por un estado a otro estado. Ahí ya podemos hablar de guerra. Ahora, si queremos hablar de guerra, digamos, más genéricamente, pues hay que considerar dos cosas. Primero, hay que estar bien seguros que quien está detrás de la operación de hackeo es un oficial de estado. O sea, para un estado sería muy sencillo diluir su responsabilidad contratando a particulares, a cibercriminales, de modo que cuando una instancia jurisdiccional internacional, si así lo fuera, investigar el caso años después, sea incompetente por razón de que los responsables no son oficiales de gobierno. De nuevo, porque a lo mejor se pareció todo un enredo. Únicamente puede declararse la responsabilidad criminal de un estado cuando el estado actuó a través de oficiales de gobierno. Es decir, si funcionarios de la policía, si funcionarios de la milicia perpetuaron un ataque cibernético, entonces pueden declarar responsable al estado. Sin embargo, si el caso de Stuxnitz, por ejemplo, fue hecho por particulares y no se logra demostrar su vínculo con organizaciones estatales, entonces nunca podríamos hablar de responsabilidad del estado. Por eso es muy difícil ver que un estado sea condenado por este tipo de ataques. De ahí que tengamos un montón de ataques diarios entre China, Estados Unidos, Rusia, Irán, Israel y todos los demás países que parecen tener algo interesante dentro de sus sistemas informáticos. Yo quiero hacer una pregunta. Eso me recuerda mucho. Yo les quiero preguntar a ustedes, Pablo y Rodrigo, que son particularmente los gurús de ciberseguridad en esta conferencia. Yo he visto que a nivel de relaciones internacionales muchas formas o muchas veces esa diluida que habla Ribo de las responsabilidades se hace a través de botnets. Entonces, tienes actores estatales o actores paraestatales, una empresa, digamos, subcontratada del estado que hace un botnet y el botnet es extremadamente difícil de sobrepasar en un análisis forense de, ah, de este botnet, este era el responsable, que por ende este es el estado. ¿Ustedes qué opinan de los ataques de botnets? Técnicamente un botnet no diluye la atribución. Lo que la botnet es, es un arma más, ¿no? Entonces, el arma simplemente, vaya, es el equivalente a, en vez de lanzar un misil de una ciudad, lanzas un misil escondido de, no sé. Sí, 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 30, 100 ciudades al mismo tiempo, pero sí, es un arma, ¿no? Eso no significa que no hay alguien detrás controlando, por así decirlo, la nodriza de ese botnet. No, sí, pero creo que tú mismo acabas de hacer mi punto de, si en vez de enviar un misil de una sola ciudad, que sería más fácil de rastrear, ¿estás de acuerdo? Cuando enviamos de 30 ciudades de forma secretiva, pues, ¿qué no? Ahí está la diluida de responsabilidad, el hecho de que es mucho más difícil analizar 30 puntos de origen y secretivos y demás, o no, o me equivoco. Es que no es dilución de responsabilidad, es más, ¿cómo se llama? Y rastreabilidad, ¿sí? Que son dos cosas bien diferentes. La dilución de responsabilidad, por ejemplo, a lo que yo entendí que se menciona arriba, es como el caso de Corea del Norte. Corea del Norte ya se ha conocido que ha patrocinado o apoyado, ¿verdad? No oficialmente ciertos ataques a ciertas organizaciones, pero Corea del Norte no tiene como tal capacidad militar de ataques. Lo que hacen es que contrataron a un grupo criminal, es de rusos, si no me recuerdo, si no es que los chinos. A lo mejor fue el Black Army, la verdad no me goten en eso, pero fue un state-sponsored attack, más que un state attack, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo de lo que dice Rigo, es diferente si yo, digamos, México, te digo a ti, Rodrigo, oye, ataca a este país, a que si yo, que te tengo contratado en mi nómina, te digo, ataca. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Perdón, es que, ¿sabes qué? Otra cosa que hay que agregar a la ecuación es que existen dos instituciones internacionales que vale la pena mencionar. La primera, la Corte Internacional de Justicia, y la segunda, la Corte Penal Internacional. Es decir, si estamos pensando en un conflicto cibernético que escala a la urgencia de resolver judicialmente el asunto, puede ir a dos lugares, puede ir a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que en la Corte Internacional de Justicia únicamente se va a declarar la responsabilidad de un Estado. Es decir, los asuntos que vamos a ver ahí van a ser, por ejemplo, Estados Unidos contra China, Irán contra Israel. Mientras que en la Corte Penal Internacional la responsabilidad sí puede ser de individuos. Pero si se fijan, lo que no existe es un organismo internacional que se encargue de dilucidar la responsabilidad de individuales actuando individualmente. ¿Qué quiere decir? Que los cibercriminales o son juzgados en el país doméstico desde donde perpetúan el ataque, o se benefician de una máxima complejidad de organización que existe entre perpetuar el ataque desde México y ser castigado, por ejemplo, en China. Es decir, la ausencia de tribunales para juzgar particulares en materia de cibercrimen es uno de los problemas que tenemos también porque sencillamente no existen. Qué interesante. Esa sí no me la sabía. Para eso tenemos al abogado, ¿no? Eso es todo. Para eso está rico. Sí. Pero vamos a seguir con el siguiente caso. La NSA. Creo que todos hemos escuchado de la NSA. ¿Qué es la NSA? La NSA, o National Security Agency de los Estados Unidos de América, pues es, como dice su nombre, la Agencia Nacional de Seguridad. Es un organismo, digamos, al mismo nivel, o tú corregime si estoy mal, Cristóbal, que el FBI y que la CIA, ¿no? Solamente que este trata de defensa nacional, interna, en teoría, claro, que externa, ¿no? ¿O me estoy equivocando a lo que dice? La NSA es una de las, creo que son cinco agencias de inteligencia principales de Estados Unidos y es la agencia que se encarga de inteligencia interna. Este, más que nada le entra a telecomunicaciones, a ciberespacio, pero sí, siempre se ha dicho que la CIA es de Estados Unidos hacia afuera y la NSA es de Estados Unidos hacia adentro. Pero sí, esta es correcta en lo general. La NSA, Cris, además de temas de informática, telecomunicaciones y ciberseguridad, ¿qué otros tipos de seguridad agarra? Porque no dice National Cyber Security Agency, dice National Security Agency. La NSA, si mal no recuerdo, es dependiente de, no estoy seguro, no me conté en esto, pero creo que es dependiente del Department of Homeland Security y en su generalidad, desde el 2006, 2007, para acá, se ha enfocado mucho en contraterrorismo. Le entra muchísimo a contraterrorismo. Es más, ahorita que vamos a empezar a hablar de ciertos programas de espionaje y demás, muchos de los objetivos era precisamente para ejercer operaciones de contraterrorismo o de inteligencia activa en contra de células terroristas. Sí, y como toca con temas terroristas, creo que todos aquí hemos escuchado cómo o qué tan importante es la inteligencia en estos casos, ¿no? Porque no sirve defenderte después de que inició el ataque. Esta agencia trata más que nada con prevención de un ataque, más que con mitigar un ataque. Entonces, la inteligencia es, pues, esencial, ¿no? Para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y como tal, pues, la inteligencia donde más relevante, ¿no? Y más accesible que puede obtener esta agencia, que toma en cuenta que es una agencia de seguridad de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de presupuestos multibillonarios en dólares, ¿verdad? Entonces, tienen mucho presupuesto para desarrollo de armas informáticas. Y ahí es donde está este caso interesante, Eterna Blue. Eterna Blue, que no se conoció como Eterna Blue hasta mucho después de que se creó, es una falla, un arma informática que desarrolló la Agencia Nacional de Seguridad, que es una debilidad en el sistema operativo de Windows, ¿sí? Y en ese tiempo estábamos en las versiones de Windows 7. Y esta falla, que por cierto, sigue siendo algo... Aún vulnerable. Aún vulnerable, sí. Más allá, de hecho, no solamente fue algo de Windows 7. En realidad fue una versión del SMB. Sí, correcto. Fue una versión del SMB. ¿Y qué significa el SMB? Para quienes no saben, es un servicio que todos los sistemas Windows corren, ¿sí? Y eso incluye sistemas Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server. Del XP también. Sí, o sea, básicamente si tienes Windows, probablemente estás corriendo SMB en alguna de sus versiones, ¿no? Y por mucho tiempo esta arma fue un secreto nacional, ¿no? O sea, es como una arma nuclear secreta, ¿verdad? Y lo utilizaban para hackear, pues, ¿cuánto porcentaje del mundo tiene Windows? Bastante, ¿verdad? Para hackear básicamente cualquier computadora que requiriera la Agencia Nacional de Estados Unidos interferir. Y que eso también ya se puede meter en temas que podríamos debatir de qué tan ético es espiar la privacidad, si espiaron a aliados de otros países, etcétera. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que vamos a meter es que Turner Blue básicamente es un arma que la Agencia Nacional utilizaba para obtener inteligencia de computadoras Windows, de todo tipo de organizaciones, para defensa interna o propagar más los intereses de Estados Unidos, que al fin y al cabo es parte de esta agencia. Luego entran los Shadow Brokers. Algunos de ustedes han escuchado hablar de los Shadow Brokers. Esta es una organización cibercriminal. Nadie sabe exactamente quiénes son. Y dónde están. Esta organización logró hackear la Agencia Nacional de Estados Unidos. Pues imagínate esto. Eres la Agencia Nacional del país que podremos argumentar es el país más poderoso del mundo, con más presupuesto en defensa nacional y en guerra del mundo. 10 billones de dólares. No, si están los billones, según yo ya están los trillones. O sea, el billón mexicano no, pero imagínate 10 mil millones de dólares es el presupuesto. Sí, o sea, es una cantidad extraordinaria. Además del presupuesto y además de Estados Unidos, o sea, de verdad tienes a gente extremadamente preparada en temas de seguridad. O sea, no nada más por tener un montón de lana tienes a gente buena. O sea, tienes un montón de dinero, tienes un montón de recursos y además tienes a gente muy buena y muy preparada como parte de tu equipo de defensa. Sí, eso es cierto. La Agencia Nacional de Estados Unidos contrata a los expertos más capacitados, subcontrata a empresas líderes en el mundo en estos temas y aún así esta organización secreta logró hackearlos a la Agencia Nacional de Estados Unidos, los Shadow Brokers. Y filtró la herramienta, no sabemos, creo, digo, se asume que la usaron antes de filtrarla, pero la liberaron al público de forma que causó la creación de, ¿cómo se llama este ransomware? ¿Wanna Cry? De WannaCry. De WannaCry. De hecho, de hecho, esto es una historia muy divertida porque, este, WannaCry fue justo utilizando EternalBlue que entonces entraba, utilizaba esta vulnerabilidad para después poder meter un ransomware, que el ransomware, este, es básicamente lo conocido también como secuestro de información, que entonces llega a la computadora o llega al servidor o llega básicamente a lo que sea que esté infectando y entonces cifra todo lo que tiene, cifra todo lo que está ahí y te pide una, este, una clave, ¿no? O sea, una llavecita para entonces poder, este, descifrar todas estas cosas que tienes y poder tener otra vez tus archivos. ¿Y cómo podías obtener esa clave? Pagando, pagando en bitcoins. De hecho, esto, esto es algo muy interesante porque antes del WannaCry, el bitcoin era muy poco conocido, el bitcoin casi nadie sabía de dónde estaba y a partir de este ataque que fue 2017, una cosa así, este, a partir de este ataque empieza el bitcoin a crecer, a crecer, a crecer, porque oferta, demanda, a raíz de todo este, de todo este ciberataque que básicamente cambió el mundo de las criptomonedas, este, o al menos yo lo veo así, no sé qué opinen ustedes, pero, este, fue súper interesante porque por una vulnerabilidad de un grupo de hackers que sacó de la, de la agencia de seguridad nacional del país más poderoso del mundo, tuvo un desencadenamiento increíble, este, en temas de ciberataques. O sea... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, quién sabe qué tanto afectó, pero definitivamente tuvo un efecto, porque ahora, WannaCry no fue un mass attack, ¿verdad? No fue uno más. Fue un ransomware que causó 4 billones con B de dólares en pérdidas en el 2017, ¿verdad? Este, si mal no recuerdo, a todo el mundo, ¿verdad? No, es más, todavía, todavía sabemos de empresas mexicanas que les sigue afectando este tipo de ataques y que simplemente les cae por, este, alguna razón, a lo mejor dejarán abierto su firewall, a lo mejor no pusieron antivirus, lo que sea, este, y desencripta todo. Y esto era tan peligroso porque no había forma de detenerlo. O sea, es un ataque, es como una bomba nuclear, no hay forma de detenerlo, este, porque literal solamente tenías que tener acceso a la red, punto. ¿Sí? Nada más tienes que mandar un paquete. Nada más tienes que mandar un paquete, más bien. Si es algo, o sea, algo que sigue, sigue, este, sigue, sigue funcionando actualmente. Entonces, ¿qué significa? Que servidores en las nubes de Amazon, de Azure, de Google, de DigitalOcean, o privados, ¿verdad? De muchos otros, este, hostings, básicamente, si tienes muchos siete, está un hacker a un clic de tomar control de tu sistema. De hecho, está a tal punto que hay fotos de empresas de tallo internacional, tales como Movistar, si se acuerdan de eso, que literal, les cayó el ataque y les detuvo toda la operación a tal grado que el director de seguridad, en este caso, era Chema Alonso, o sigue siendo Chema Alonso de Movistar. Y no es por tirarle responsabilidad a él, ¿verdad? La realidad es que simplemente le tocó, ¿no? No había, no había muchas formas de protegerte contra este tipo de ataque antes de conocerlo, este, pero cuando les tocó, se llevó a tal grado el ataque que se le ordenó a todos los empleados salir del edificio para que pudieran desconectar todas las computadoras y empezar a ver un plan de remediación. Veja tú, este año se terminó el mantenimiento de Windows 7, ¿no? Entonces todavía es más problema aún a partir del 2020 que ya no va a haber actualizaciones, no va a haber mantenimiento, y cualquiera que se haya quedado con esa vulnerabilidad, adiós. De hecho ya no solamente es una vulnerabilidad de Windows 7, porque a pesar de que originalmente se desarrolló para Windows 7, no es una vulnerabilidad de Windows 7. Recuerden, no existe tal cosa como una vulnerabilidad de un sistema operativo. Las vulnerabilidades son relativas a un servicio, ¿sí? Y mientras que un sistema operativo corre a este servicio, es vulnerable a esta vulnerabilidad. Entonces, lo que esta vulnerabilidad afectaba o afecta todavía es el sistema SMB, ¿sí? que es básicamente el sistema para compartir archivos entre diferentes máquinas de Windows. Es el Service Mesas Block, o sea, literalmente es para poder hacer una comunicación machine to machine entre sistemas. Correcto. Entonces, este mismo, esta misma vulnerabilidad se ha modificado para ser utilizada en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, 2016, este, y 2000, ¿cuál fue entonces? Sí, 2010, ¿verdad? 2010. Sí, 2010. Entonces, pues esencialmente todavía sigue evolucionando eso que tiene que, desde el 2017, este, mucho afecta que muchas organizaciones todavía son vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Ya de hecho hay varias, este, varias, versiones de, de este ataque, este, ¿sabes? Yo escuché, pero sorry, yo escuché mucho de este ataque en armadoras de carros y en general en fábricas como de manufactura que más allá, o sea, y que aparte de que les hizo todo el cifrado y demás, digo, el ejemplo de Movistar es muy bueno y es muy grande, pero estoy casi seguro que Movistar tenía como diferentes procesos de seguridad, este, pensando en que, por ejemplo, si llegara a pasar alguna incidencia tal vez de esta magnitud, pues vaya, este, tienes tus respaldos, tienes las cosas como para poder, este, rezanar un poquito, pero lo que pasó mucho fue que también le cayó a empresas que no estaban listas, le cayó a muchas empresas que no tenían ni la menor idea y le cayó a muchísimas empresas que, este, que de verdad les afectó de forma, de forma brutal porque, pues sí, estaban cifrados y sí, este, a lo mejor pagaron, pero también hubo muchos casos de fraude en donde decían ser WannaCry pero no eran WannaCry y aunque pagaba solamente era una estafa, entonces, pues se quedaban así, sin, sin nada, sin información, con todo cifrado y muchas veces no tenían ni respaldos ni este, nada como para subsanarse. yo creo que el, adelante Pablo. Ah, no, sí, tiene, es correcto lo que dice Rodrigo, de hecho, muchos de los efectos no fueron empresas grandotas, fue a pymes y literalmente está tal grado que ha causado que pymes o startups se vayan a la bancarrota o pierdan una muy alta cantidad de dinero por ese tipo de ataques y tenías razón, hubo otro ataque poco después de WannaCry que se llama Petia, ¿sí? De hecho, hubo varias variaciones de Petia, este, pero uno en particular de Petia que decía que era un ransomware y que si le pagabas te iba a regresar la información, simplemente borraba la información, entonces, esa información ya era perdida, ¿verdad? Entonces, tenías a organizaciones, empresas, gobiernos, etcétera, que estaban todavía esperando o juntando dinero esperando recuperar alguna información y esa información simplemente ya no era posible recuperar. El programa no hacía un cifrado de la información, lo que hacía es que lo borraba y ya. Sí, yo creo que la vulnerabilidad más grande que podemos identificar aquí no es necesariamente el SMB, ¿verdad? de los Windows, sino es el desconocimiento. O sea, si bien ustedes mismos lo están diciendo, o sea, al no conocer esta amenaza, al no conocer el hecho de que existe este ataque WannaCry, al no conocer el tema, pues evidentemente vas a estar incapacitado y no preparado para algo de este estilo. Yo te garantizo que si hablamos con cualquier persona que no se dedique a la ciberseguridad o que no le entre a temas de seguridad en general difícilmente van a identificar algo que se llama Eternal Blue o WannaCry. Y ahí el gran detalle, ahí la gran vulnerabilidad en mi punto de vista personal. Eso es cierto, de hecho, técnicamente si hay forma de tener Eternal Blue con un buen firewall y unas buenas políticas de seguridad. Era posible, claro, sí, es pedir mucho, ¿verdad? pero realísticamente hablando es un paquete, ¿verdad? Un firewall bien configurado podía haber detenido ese paquete apócrifo o los más grandes ataques fueron primeras organizaciones grandes. Si tú eres una pyme y tú hubieras estado atento por ejemplo al Mitre, ¿verdad? Que publica los CBEs o alguna organización similar, hay revistas, vaya, incluso nuestra revista habla un poco de esos ataques, este, podías haberte enterado este, que hay un ataque que te puede afectar y simplemente configurar algún tipo de contramida. ¿Sabes un dato curioso? A ver. ¿Qué, qué industria crees que no le afectó casi en absoluto este ataque? Los casinos. El campo. El campo, el campo. A la pesca. A la pesca. La coacultura. La casa. El sector agropecuario. Ok. O sea, definitivamente creo que Rigo tiene un punto. Muy valió. Muy valió. Le voy a dar un punto, pero tienes razón, Cristóbal, que creo que ya te lo había mencionado. Sí. Los casinos. ¿Sí? A los que están viendo el podcast, les reto a hacer una introspección de su memoria. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon que, no sé, Cesar Palas o algo similar los hackearon? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que a un casino lo hackean? Los casinos, o sea, vaya, esto es por experiencia propia, tienen unas políticas increíbles. O sea, en general son como súper herméticos, no solamente además de seguridad informática, o sea, son súper herméticos con todo. Y lo que aparece en las películas de que tienen un cuarto de cámaras para ver a todo mundo y así, o sea, eso no es mentira. En general tienen políticas. Se queda corto. Sí, seguramente. Tienen políticas y tienen procesos súper, súper, súper herméticos para justo evitar que les pasen este tipo de, este tipo de situaciones. Están muy bien preparados. Correcto. Este, de hecho, están a tal grado de bien protegidos que, bueno, todos sabemos que tienen mucha media seguridad, tanto que te siguen, te hacen reconocimiento facial y todo, pero algo curioso es que ellos fueron algunas de las industrias que adoptaron más pronto un término que es usar inteligencia artificial en la seguridad para detección en base a patrones de paquetes apócrifos que básicamente ponen a una maquinita a identificar pues ciertos patrones o ciertos comportamientos normales, normales, o sea, buenos, y ciertos compartamentos anormales, o sea, apócrifos. Y en base a esto entrenan lo que es una red neuronal que para explicarlo en términos siglos es una inteligencia artificial y pueden predecir cuando un paquete apócrifo que no conocen pero que no encaja con el patrón de un paquete bueno entra, ¿verdad? entonces de esta forma pueden detener ataques que todavía ni siquiera existen y de hecho eso pasó este me acuerdo que leí un caso que cierto casino tenía este sistema instalado hasta en las peceras o sea, las peceras que hacen los casinos tienen este sistema o sea, vilmente la pecera de un casino es más seguro que la mayoría de sus computadoras y sus celulares así tal cual me acuerdo que eso era el Honeypot Servers ¿no? no este Honeypot Servers es otra cosa este es un sistema de detección detección de amenazas es que no 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 es detección de amenazas este hay muchas versiones voy a mencionar una marca porque es una que conozco pero no quiero este que piensen que es la única porque también es algo algo costosa pero Dark Taze es uno de los de las empresas que que iniciaron esta tecnología ¿verdad? no sé si necesariamente fueron los primeros pero ciertamente fueron de las primeras empresas en desarrollar este tipo de tecnología y tienen un sistema que ellos llaman sistema de respuesta auto-immune ¿sí? no sé si lo estoy diciendo bien pero auto-immune este que básicamente cuando cuando un paquete pasa el firewall o sea la seguridad perimetral pasa el IDS pasa el IPS ya cuando va a llegar a atacar la máquina aquí entra el sistema auto-immune ¿verdad? este ellos lo comparan con el sistema de células blancas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es nuestro sistema auto-immune los glóbulos blancos los glóbulos blancos perdón este así lo comparan ellos ¿verdad? no no es mi este no es mi idea ¿verdad? este entonces ahí es donde encuentran estos paquetes apócrifos que ya burlaron toda la seguridad pero la última capa no la burlan ¿no? este también no me hagan quote en esto este no soy un experto en este en esta marca en particular ¿verdad? este a lo mejor puede variar un poco pero igual no es la única no es la única por ejemplo yo he visto algunas implementaciones en HP este tampoco quiero que sea un un comercial esto pero por ejemplo las computadoras que tienen que se llaman EliteBook tienen un sistema interno de inteligencia artificial que justamente este entiende y encuentra estos patrones porque básicamente son patrones para poder determinar si una cosa es un malware o no este incluso por ejemplo Azure de Microsoft tiene una cosa que no me acuerdo cómo se llama pero básicamente es un este una una cosa que hace análisis de datos en tiempo real y que con inteligencia artificial puede hacer detección de amenazas y de errores para poder hacer un mejor manejo de incidencias y todo lo hace al mismo tiempo entonces o sea ya hay implementaciones de inteligencia artificial con seguridad pero tiempo antes de que sigamos como metiéndonos más profundo en este tema no sé si nos salimos un poquito sobre el tema nacional nos salimos un poquito pero yo creo que parte de lo padre del podcast es que podemos platicar libremente burbujas mentales bro sí lo último que quiero mencionar respecto es que esta tecnología ya existía para el momento en que se empezó a utilizar ataques como Ternalud entonces era teóricamente posible que muchas organizaciones y no estoy hablando de PYM estoy hablando de organizaciones que tienen presupuestos multimillonarios se protegieran contra este tipo de ataques pero la falta de presupuesto en temas de ciberseguridad o falta de atención causó esta brecha de seguridad que pues básicamente causó tantos daños económicos pero sí ya nos salimos un poquito de lo nacional pero estaba un poco interesante este tema entonces pero bueno en resumen la NSA fue hackeada creó un arma fue hackeada y esta arma se usó contra todas otras organizaciones vamos a hablar ahora de Pegasus Pegasus es una bueno es el seudónimo que se le dio a una herramienta que creó una organización una perdón es un son investigadores israelíes ¿sí? este ¿cómo se llama? NCO ¿verdad? híjole te fallo no me acuerdo cuáles eran los los meros no eran Pegasus Tecnologies no es NCO Group sí sí es sí es eso este esta esta empresa es una empresa de ciberseguridad que tienen un área importante en investigación en seguridad de la información y crearon esta herramienta que se llama Pegasus Pegasus era básicamente un arma también este que es un Zero Day para iOS aunque también se liberó una versión de Zero Day para Android después este que básicamente permitía por un mensaje de texto obtener acceso a cualquier dispositivo celular entonces básicamente Android o iOS este y hackear tal cual hasta su WhatsApp ¿no? pero NCO tiene una política muy particular solamente vendemos a gobiernos para temas de seguridad nacional precisamente para lo que se dedica la NCA que es estrategia contra terrorista aquí es donde hubo pues una polémica ¿no? este primero hubo una polémica que yo creo que es obvia para muchos por el tema privacidad ¿no? de qué tanto derecho tiene el gobierno de ver lo que yo hago en mi celular con mis contactos y lo que yo mando ¿qué tanto derecho tiene el gobierno a hacer esto? la segunda es ¿qué tanto tiene otro gobierno a hacerlo? porque el argumento podría hacerse que Estados Unidos considera importante para su seguridad nacional espiar el celular de alguien que está en México que alguien está en España o Francia o lo que sea y lo tercero es algo que pasó aquí en México alguien algunos de ustedes seguro lo escucharon que el gobierno mexicano lo empezó a utilizar para para sus propios intereses políticos ¿no? y no me refiero a intereses nacionales me refiero a intereses políticos o sea literalmente se empezó a utilizar en el gobierno o más bien el sexenio de Peña Nieto para hackear los teléfonos de ciertas personas que son activistas políticos por ejemplo Aristegui su hijo o hija hijo de hecho no solo Aristegui o sea esta parte de activistas políticos como dices le cayó no solo Aristegui Aristegui fue como muy sonada por vaya la fama que tiene Aristegui pero en general tuvo repercusiones en varios reporteros en varios políticos también en personas como muy influyentes en los asesores y todas estas cosas pero no todas salieron a la luz y seguramente fue como también un tema igualmente político aquí aquí es importantísimo considerar y luego pedir a Rigoberto que me apoya ahorita con una intervención al respecto en RI mínimo o cuando se habla de ciencias políticas es bien curioso el tema seguridad nacional porque seguridad nacional es básicamente una cartita que un gobierno puede sacar en cualquier instante y decir esto para mí es seguridad nacional entonces todos aléjense y así pasó por ejemplo con Estados Unidos Estados Unidos muy prontamente después de 9-11 pasó algo que se llama el Patriot Act que era Protecting America no, no me sé las siglas es demasiado pero básicamente era una autorización para que el gobierno en razón de seguridad nacional y solamente en razón de seguridad nacional pudiera espiar a los ciudadanos americanos ordinarios y comunes pero ¿cuál fue el dilema? nunca se dijo cuál era el límite de seguridad nacional o sea un agente del FBI podía entrar a tu casa y decir ah, por razones de seguridad nacional tengo que entrar a tu casa por el Patriot Act seguridad nacional entonces tú ¿tú cómo lo concibes Rigo? ¿qué onda con esto de seguridad nacional y la amplitud del término legal? mira, ahí va es buena pregunta la que haces Cristóbal porque es un concepto que se debe de entender por todas las personas que trabajen en seguridad jurídicamente cuando hablamos de seguridad tenemos varios tipos los más generales son dos la seguridad nacional y la seguridad interior de la seguridad nacional que es la que se encarga de la protección del Estado es decir la seguridad de México en tanto un país constituido y las partes que lo componen y los intereses estatales en tanto este ente incorporio abstracto que se llama México y la seguridad interior es aquella que se encarga de cuidar la seguridad al interior del país ahí sí consideramos la seguridad de las instituciones la seguridad de las ciudades de los ciudadanos dentro de la seguridad interior tenemos la seguridad pública y la seguridad privada ok entonces este es un poco el diagrama de la seguridad aterrizada a términos legales cuál es la seguridad nacional entonces pongamos un ejemplo si se registra como fue el caso un ataque de ransomware en Pemex que por mucho tiempo representó el 30% de los ingresos nacionales y por tanto es un activo estratégico del gobierno mexicano estamos hablando de un asunto de seguridad nacional y por tanto las instituciones encargadas de entrar a vigilar esta situación tienen que ser instituciones llamadas constitucionalmente a aplicar la ley y responder a asuntos que vulneren la seguridad nacional cuáles son la unidad de seguridad de la Secretaría de Marina y el Centro de Estudios del Ciberespacio de la Secretaría de la Defensa Nacional otro ejemplo qué pasaría si díganme una empresa la que quieran si a Bimbo si a Bimbo le cae un ransomware ese tema no es de seguridad nacional porque Bimbo no representa un activo estratégico para México por más de que el pan a algunos le pueda parecer delicioso y entonces la institución encargada de vigilar y atender ese ataque es la división científica de la Guardia Nacional antes la Policía Federal entonces con eso qué quiero decir que si es seguridad nacional o si es seguridad pública es tan importante que nos va a decir cuál es la policía que va a investigar ese tema o cuál va a ser la autoridad militar que va a investigar ese tema en México curiosamente a diferencia de Estados Unidos el cibercriminal como mosca se frota las manos buscando que sea la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional quien lo investigue porque están muchísimo menos armadas que la Policía Científica de la Guardia Nacional es un caso para estudiarse aquí aquí la duda que quería que aterrizaras y si quieres vamos a tomar ese tema más directamente es la amplitud legal del término seguridad nacional para poder ejercer o gestar acciones es decir por ejemplo en Estados Unidos sé por un hecho que es una amplitud muy amplia de si tú cantas seguridad nacional tienes muchas facultades que puedes ejercer en pro de la seguridad nacional aquí acá es una descripción muy válida de las instituciones que se encargan de seguridad interna y nacional pero muy particularmente en cuanto al concepto legal de seguridad nacional que en tanta amplitud tiene el estado para poder accionar o gestar o ejecutar acciones ya sea violentas o no para trabajar con eso eso es muy particularmente de duda que es que si la entiendo pero en el caso mexicano no hay fronteras cristóbal porque el artículo 89 de la constitución que delimita las facultades del presidente ahí vas a encontrar fracciones que te dicen por ejemplo que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas en méxico por tanto el presidente es el responsable de tutelar la seguridad nacional pero también te vas a encontrar en la fracción séptima que el presidente puede disponer de la guardia nacional en términos que señale la ley y como acabamos de decir que la división científica de la extinta policía federal ahora pasa a depender de la guardia nacional tienes que el presidente es el responsable tanto de la seguridad interior como de la seguridad nacional por tanto no considero yo que exista jurídicamente una diferencia mayor que la que acabo de decir que es que la diferencia práctica es que si cometes un asunto que vulnera la seguridad nacional te va a perseguir la sedena y te va a perseguir la semar y si haces una un ataque que vulere la ciberseguridad este interior te va a perseguir la división científica de la guardia nacional ok ok gracias continúen con su explicación técnica señores o sea te pueden hacer lo que tú quieras básicamente no hay fines no hay fronteras este si alguien te dice seguridad nacional te pueden hacer lo que tú quieras y está muy divertido bueno no está divertido pero pues ya que quieres explicar un poquito este cómo funcionaba Pegasus básicamente llegaba a tu teléfono si vaya es una explicación extremadamente superficial esto no es para nada técnico pero esencialmente tú puedes recibir un un enlace dígase por whatsapp sms lo que sea este y la persona que lo recibiera hiciera click pues esencialmente estaba pues ya hackeado ¿verdad? sí no había mucha defensa contra eso porque era lo que conocemos como un zero day que para los que están escuchando un zero day es básicamente un este un ataque que nunca se ha visto antes y por lo tanto no existen defensas efectivas o más bien no existen defensas masivamente aplicadas contra este tipo de ataques no significa que no existen defensas pero significa que este que la mayoría de los dispositivos que se que se están este buscando atacar no van a tener una defensa efectiva contra este tipo de ataques ¿no? entonces esto pues ya llevó a que muchos de los dispositivos de 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 personas que son activistas políticos o líderes de movimientos políticos de activismo político fueran hackeados por el gobierno mexicano que pues es algo que se activó mi Google es algo que causó obviamente sabe que estás hablando de cosas políticas entonces ya Google te está espiando ya se me sentí me sentí observado de hecho un tema próximo podría ser si nos están espiando las organizaciones pero bueno luego hablamos de eso sí pero es muy técnico sí pero bueno entonces en corto el gobierno mexicano o más bien el grupo político que controló el gobierno mexicano en el sexenio Peña Nieto utilizó indebidamente esta arma que es lo que es un arma para espiar a ciudadanos y civiles más que nada que no eran personas que trabajan para gobernar eran civiles sin justificación de seguridad nacional solamente para darles más ventaja política o por intereses políticos y pues este fue todo un tema para el gobierno que fue causa de demandas fue causa de protestas fue causa de mucha tema ¿verdad? pero bueno ¿tienen algo que agregar a esto? la verdad es que no o sea podemos no adelante adelante Pemex yo creo que sabemos que todos aquí hemos escuchado todos los que están escuchando estoy segurísimo o mínimo el 90% de ustedes han escuchado el hackeado de Pemex este hackeado de Pemex sucedió hace muy poquito tiempo o sea literalmente se reportó el 10 de noviembre del 2019 entonces este que son siete meses más o menos este más o menos este que esencialmente se le atacó a Pemex a su infraestructura y se les pidió un rescate específicamente de 5 millones de dólares 565 bitcoins este y esto afectó la operación de Pemex que esto lo damos como un ataque a gobierno porque realísticamente hablando atacar a Pemex es atacar a México ¿no? este vaya realísticamente hablando fue un ataque hay varias este malinterpretaciones ¿verdad? este que se han propagado una malinterpretación es que algunas personas piensan que se hackeó toda la infraestructura de Pemex esto fue falso la realidad es que menos del 5% de los activos de Pemex fueron comprometidos sin embargo fueron comprometidos muchos equipos que se encontraban en un área de telecomunicaciones controles de calidad y sistemas de facturación lo cual este pues imagínate que eres una empresa y te congelan tu sistema de comunicación tu control de calidad y tu sistema de facturación aunque no sea todo completamente con que te congelen alguna parte podrás tener problemas operacionales ¿no? entonces este esto afectó operacionalmente a Pemex de forma que se retrasó en cosas dejó de operar en ciertas vaya tuvo retrasos y tuvo problemas operacionales este y se empezó a evaluar el rescate al final de lo que yo tengo entendido no se pagó ningún rescate y se tuvo que restaurar los sistemas lo cual fue costoso ahora hay algo que yo creo que debemos de hablar de quién fue la culpa antes de eso este este ataque sabes o sabe alguno si fue este México contra México o fue de algún otro lado fue una organización criminal sin embargo este no se ha confirmado si fue este México porque eso también es muy común o sea hay muchas veces que que se ataca de forma interna por así decirlo o sea no tienen que ser necesariamente ataques internacionales oye pero además otra pregunta interesante es habrá sido dirigido o sea porque dijiste ahorita el monto Pablo cuánto cuánto estaban cobrando en Bitcoin 5 millones están cobrando el equivalente a 5 millones de dólares es bien poquito yo creo que eso hablaría de que tal vez no fue dirigido o sea como que la cantidad no no cuadra no es proporcional al a Pemex yo soy creyente de la teoría y creo que Pablo fue el primero en decirme esta teoría en algún momento de que fue coincidencia que simple y sencillamente fue un objetivo muy fácil que se atacó y vaya que digo explíquenme ahorita el tema técnico de los ransomwares pero según tengo entendido puedes lanzar un ransomware casi como si fuera un anzuelo así de a donde caiga y Pemex muy particularmente yo creo en este caso que la culpa lo tiene Pemex porque no está preparado su infraestructura cibernética estaba muy vulnerable de hecho técnicamente no fue culpa de Pemex porque lo que pasa es que Pemex tenía contratado una empresa que se llama este no 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 les quites mérito si no mejor no menciones empresas hermano no no vaya es información pública Pemex tenía contratado o subcontratado este servicios de tecnología de información américa de OPERVE soluciones interiores SINET asesorías interiores TI este y otras organizaciones que ellos eran los responsables de este auditar y securizar la infraestructura de Pemex esto es información pública y objetivamente hablando era su responsabilidad que esto no pasara si y por fallas o más bien este deficiencias en los controles que se implementaron en la infraestructura de Pemex se realizó este ataque ¿no? este vaya este si se pudo haber evitado o no vaya es muy subjetivo ¿no? porque todo ataque se puede haber evitado en un supuesto pero los supuestos son supuestos pero la realidad es que había empresas u organizaciones responsables de esta seguridad y no no fueron no se protegió toda la infraestructura también estamos hablando que solamente el 5% de Pemex fue afectado pero este aún así el 5% entorpeció mucho este de las operaciones este en cuanto a cómo si fue dirigido o no fue dirigido últimamente sí he estado siendo parte de los creyentes que fue dirigido debido a que fue un grupo de empresas que no solamente se les encriptó su información sino que también fue publicada y difundida en la internet su información sensible interna ¿no? entonces literalmente yo creo que sí yo creo que sí fue dirigido porque o sea no hay muchas empresas muchas 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 pero de verdad muchas que fueron atacadas en general con este tipo de con este tipo de malware pero no por eso conoces a todas o sea y no por eso todo mundo este anduvo diciendo ay es que me hackearon que si bien debieron de haberlo hecho este no lo hicieron por temas de de cómo es que me iban a ver de prestigio y de todas estas cosas ¿no? entonces yo creo que sí fue dirigido porque digo al momento en el que es Pemex y que Pemex es como dijiste casi casi México este y tiene tanto poder en tanto de forma política como de forma económica como en general de muchas otras cosas no creo que haya sido tanto una coincidencia y no creo que haya sido como de ah mira es que le pega a Pemex o sea porque también si tienes a todas esas empresas y si tienes a todo ese equipo que a lo mejor no está preparado pero vaya tienes a cuatro o cinco empresas este protegiéndote o o llevando la administración de sistemas de de una empresa como es Pemex este no creo que haya sido como ay me salió si tienes razón sí sí fue definitivamente este también pues como decía en esta página se publicó información sensible de Pemex y de una no fueron muchas las empresas hackeadas y publicadas por este este esta organización que lo publicó a través de Doppel Leaks este fueron solamente contadas y una de ellas fue Pemex este y se publicó información sensible este de infraestructura de datos facturas correos words etc este pero bueno al final afectó Pemex y es algo que pudo haberse protegido y pudo haberse prevenido pero no se hizo y nos afectó y nos va a seguir afectando por un tiempo todavía este porque si se perdió dinero y se perdió el dinero de todos los mexicanos no fue una empresa aislada la afectada me dolió los impuestos y finalmente secretaría de cultura ¿no? este es un ataque que se dio hace un cuando fue hace dos años ¿verdad? este fue más o menos sí este nadie sí fue a finales del 2017 ¿no? este el 2017 hubo un buen de ataques el 2017 hubo muchos ataques eso es cierto pero bueno aquí en la historia es un poquito más este sencilla básicamente la Secretaría de Cultura fue hackeada este se hackearon hackearon su cuenta de Banco Santander y fue sustraído cinco millones de pesos esto curiosamente causó que las personas que eran pagadas por Secretaría de Cultura no pudieron recibir su nómina entonces porque literalmente no había dinero se robaron el dinero de la nómina de los empleados y tuvo que haber una demanda impuesta por la Secretaría de Cultura para dar a conocer a la Secretaría de Economía que hubo un ataque un robo perdón no Secretaría de Economía Secretaría de Finanzas de Ciudad de México para que se le pudiera dar este fondos para poder hacer este pagos a su personal ¿no? pero este es un caso este muy interesante porque es uno de esos casos en que nos afectó o afectó un número de personas así directamente de que sabes que te robaron dinero por un hackeo ¿qué digo? creo que no solamente ha pasado eso en general con todas las cosas de Carding y demás este gente se ve afectada por un robo de dinero por un hackeo pero esto está muy interesante porque como bien dices fue un ataque que literalmente o sea es cuando empiezas a entender cómo toda esta parte del hacking ya se convierte en algo que te afecte en el mundo real ¿no? o sea es algo tangible o sea es algo que ves y algo que sientes ¿no? y lo sientes en la nómina desgraciadamente este pero sí o sea ya es algo en donde pasa de que un virusito llega y te descompone la computadora a que literalmente se convierte en algo en que te robó o sea es como si tú si te hubieran asaltado este pero sin que te dieras cuenta y sin que te estuviera amenazando o sea eso es la parte la parte interesante de este de todo el hacking deja tú a mí me llama muchísimo la atención de que según creo no estoy casi seguro estoy seguro el primer hackeo a gobierno en México se suscitó en 1998 contra la página de Secretaría de Hacienda y creo que fueron los zapatistas que hicieron un defacing ahí de 1998 para acá hemos tenido innumerables hackeos a gobierno de México a la Secretaría de Economía la Secretaría de Hacienda a Pemex a Cultura este al Spey a Banxico y pues vaya ahorita hace dos tres días tuvimos el hackeo famoso de Anónimos a la Conapred o sea ¿qué te dice eso? te dice que México como país tal cual no está preparándose para enfrentar este tema y vaya que ha tenido llamadas de atención muy fuertes eso es cierto este es que tú somos un somos un blanco fácil porque todos sabemos que en México hay dinero especialmente dinero de gobierno pero también dinero de organizaciones este privadas pero el nivel de seguridad no es el mismo que en otros países como digamos Estados Unidos o o algunos países de Europa que tienen ciertos requisitos muy vaya estrictos para proteger la seguridad de la información de las personas involucradas en una organización privada este y pública más ¿verdad? entonces yo creo que vamos a seguir viendo por unos años pues muchos ataques a nuestro país ¿no? yo creo que se vive de cierta forma el mismo fenómeno que vemos a nivel regional con América Latina que muy tristemente la ciberseguridad se considera un lujo y como es tema de lujo no es una necesidad básica o primordial no es prioridad entonces así como dices tú Pablo hasta que no nos demos cuenta porque ya nos damos ya nos hemos dado topes con la pared hasta que no nos demos cuenta de la relevancia que tiene el cuidar la información y cuidar tu infraestructura cibernética a puros ataques vamos a prender vilmente pero bueno ya son las 9.35 vamos a ir terminando este me gustaría hacer un comentario final el presupuesto del año pasado para la unidad de ciberseguridad de la Secretaría de Marina fue de 12 millones de pesos ¿cuánto pedían de rescate para Pemex? o sea hay una desproporción cada que un cibercriminal acierta gana tanto dinero que después el Estado con esta mínima inversión este se generó una especie de David Contraboliado pero bueno ya no ya no interrumpo más ah sí está interesante tienes razón este luego podemos hablar más del tema pero que sí hay presupuestos reducidos en temas de seguridad ciberseguridad nacional este y esto no es algo que sea nuevo de hecho con este gobierno se ha reducido todavía más el presupuesto este en muchas cosas ¿verdad? pero también en temas de seguridad de la información y en tecnologías en general este y pues esto definitivamente lo vamos a sentir como país pero bueno muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Somos Hackers soy Pablo Gutiérrez aquí estuvo Rodrigo Martínez con nosotros Cristóbal Cárdenas y Roberto Garza las últimas noticias de ciberseguridad aprende de hacking cómo atacar y protegerte nosotros somos hackers y y y y y y y Gracias por ver el video.